¿Qué es lo que hemos hecho en la legislatura? El presidente de Bloque es achicar el gasto que tiene la legislatura, lo hemos achicado por más de 7 millones de pesos cuando decidimos de alguna manera clarificar los gastos de funcionamiento de cada uno de los legisladores. Es mentira que se han incorporado 50 personas, lo único que he hecho es incorporar gente de mi confianza en los cargos más directos que tiene que tener la presidencia. Y que estoy evaluando persona por persona con respecto al funcionamiento que tiene cada una de ellas en esta legislatura. Así que seguramente va a ir mermando porque a aquellos que no tengan funciones en la legislatura les vamos a dar de baja. Esto con respecto a lo que se refiere de la presidencia. Las personas que de alguna manera son competencia o trabajan para la presidencia de este cuerpo. Y en esto tengo que decir que ha sido una medida que estamos tomando con todos los presidentes de Bloque. Esta es la realidad con respecto a eso. Así que son totalmente mentiras. Está abierta la legislatura para que cualquiera de ustedes pueda averiguar, donde tienen que averiguar, en el estado que tengan que averiguar aquí en la legislatura, en el área correspondiente, para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Así que esto quiero dejarlo aclarado. Totalmente.